Estás bajo tierra o flotando en el loira Desde que tengo memoria Si no estás con nosotros eres historia No lo entiendes, eres escoria Secuestro el micro, encuentro la gloria Desdallo el ritmo, canto victoria Nos sigue la poli, nos suda la polla 2015, DCK3 Extremadura, mundo difícil Hijo de puta Machanta, si te cojo por banda Yo escapo y ellos te atrapan Los de mi banda se zafan Desde el gobierno te estafan En el banco te atracan Siempre cambiamos de plan Ves el delito, pero las pruebas ya no están Porque los de siempre se escapan No todos lo controlan Pero siempre al pueblo traicionan Esa es la mafia que te extorsiona Si roban tu dinero luego lo doblan Bien se lo pasan, bien se lo cobran Bien se lo pasan, bien se lo cobran Mientras familias lloran Mientras familias lloran Chavales la calle exploran Con diez ya se marronan Con diez ya se marronan Mismo parque, misma zona Misma gente, pucha La droga El gobierno les abandona Primero en centro, luego en chirona Luego pidiendo perras Pa' salir de tanta marrona El gobierno a las cárceles subvenciona Por cada preso enganchao Consumiendo metadona Desde pequeño viendo cosas Que Dios no perdona Si algo no cuadra Este razona Este no tacha Este te borra Todas maneras Rompo barreras Deslizo mi culo Bajo escaleras Tú no eres ¿Quién dices que eras? Abrió la jaula Salió la fiera Entro a tu casa Te tiro por tierra Estoy en tu barrio Soy de la sierra Hago negocio Te quedas en quiebra Me pinchan el móvil Se comen una mierda Escucha mis voces No nos conoces Somos bulldozers Estamos en castre Nos va en la marcha Estamos en racha Tú no pintas Solo te manchas Tú no traficas Solo te estancas Solo te estancas Yo Como Como Quieren verte agachado Y que no te quejes Todo el mundo callao Gobernao por mequetrefe Te ten cuidado Puede ser que no te chafes Quieren vernos entre rejas Y que en paz descansen Creando suspense Que nadie se pase No eres amenaza Solamente un bocaza Voy a pasar a la historia Porque me odias Quedo en tu memoria Eres escoria Sigo tan chulo Con tanto palo Adivinatorias Cuando te calo El humo es salo Faltan valores Y tengo cojones Eso está claro No soy el malo Porque a tu piba le meto todo el falo No hay día claro Mierda que salo Me consumo Por no matar Así que con chumo Y me sale caro Los niños raros No voy a ver algún día En Camaro Yervon en el salón Porque tengo don Me quieren ver con el bajón Quieren que me muera callar mi voz Soy el resplandón Te quito disfrazio con tenedor Que me intenta ocultar You know my home Es la hora de que salgas con la Revington Al sistema Reventón Sociedad corrupta No paran de hablar Me sacan punta Me encuentro solo con tanto hijo puta Apretando los dientes Pasando canuta Con psicopatas Son el presidente Te quieren engañar Son la policía Quieren abusar Mejor desconfía Esto es lo que vivo Es mi realidad Pero que mas da Pero que mas da Si en Madrid y el Barça Hoy van a jugar Tú con el chop Ellos con caviar Estoy hasta la polla Primo el cacer de algo Buscan algo Somos los que temes Cuando caminas a casa Mira pa' atrás Pa' ver lo que coño pasa Somos los que temes Cuando caminas a casa Cuida con el fuego Que luego te abraza